Hola, bienvenidos a Nobleman Pues nada, deciros que esto va a ser un canal que nace hoy aquí en Youtube Lunes, 1 de septiembre Ni más ni menos que va a ser un canal exclusivamente para entrevistar a todos aquellos amigos músicos De los cuales tengo un gran contacto y tengo una gran admiración estiva por todos ellos Van a pasar todos y cada uno de ellos Músicos, artistas, cantantes, entrevistas, actuaciones Cualquier historia que sea alrededor de los grupos de Castellón y Provincia Como no, también va a poder sonar pues alguna sorpresa Podría bien, bien, bien estar en este canal unos grandes amigos que gracias a ellos Han hecho pues poco más o menos la idea de este Nobleman, de este canal Nobleman Yo soy José Luis el Chino y poco más o menos lo voy a denominar pues Chino Woman Ya sé que es un poco coña pero bueno, ese es mi carácter, así Deciros que son los Pereza y Pereza gracias a ellos el pasado día 23 de agosto En una actuación que celebraron en Polov de la Marina en Alicante Desgraciadamente infructuosa porque solamente pudieron hacer 6 canciones Pero tuvimos la suerte y fortuna de conocerlos, de conocerlos y de estar con ellos Y además tuvieron para mí un placerazo inmenso De que el single concretamente del Nobleman, el extended play de Nobleman en vinilo De Beatles, Melodicasen y de ahí partió un poco la idea De hecho Nobleman ya nació en 1993 Para un medio, un medio escrito, este medio concretamente era el periódico El Baúl Aquí en Castellón Y se trataba pues poco más o menos de eso Lo mismo que va a ser el canal Nobleman de Youtube Es mostrar a todos aquellos amigos músicos, a todos aquellos músicos de Castellón Que tienen pues la misma inquietud que yo, hacer música En sus actuaciones, en sus momentos Hablar de todo lo que se cuece Y bueno, mostrar esas pinceladas de color Que es algo tan increíble como la música Dentro de este canal Nobleman estará pues todo Absolutamente todo Grupos de punk, grupos de rock and roll, grupos de blues Cualquier tendencia musical es válida Partiéndonos de la base de que es música La primera ocasión que el Nobleman apareció en un medio escrito Fue sin ir más lejos en el baúl, como bien decía Ahí aparecieron una serie de grupos Y el primer grupo que apareció en 1993 Y que dio luz a esa pequeña sección escrita Eran las gatas, que posteriormente fueron las gatas negras